Las obras de renovación de la plaza Alfonso López no están listas, pero el gobierno municipal entregará la plaza al servicio de los vallenatos el próximo sábado 13 de abril. La plaza realmente nosotros estamos corriendo con todos los, con el contratista, redoblando los esfuerzos, a pedido que nos hiciera la diócesis, porque esta es una festividad propia de la cultura vallenata. El pasado mes de marzo la Alcaldía de Valladupar autorizó la prórroga de 60 días al contratista para hacer la entrega formal y total de las obras, debido a retrasos por la instalación del sistema eléctrico en el sector. Nosotros arrastramos dos meses de retraso en virtud a la subestación eléctrica, pero somos conscientes y estamos siendo rigurosos para poder hacer la apertura formal de la plaza y de esta manera poder llevar a cabo estos eventos. El secretario de obras de Valladupar, Jorge Maestre, dijo en RPT Noticias que la plaza se entregará este domingo para ponerla al servicio de los feligreses católicos durante la Semana Santa y para la realización de los concursos del Festival Vallenato. Lo que estamos haciendo con esta renovación de la plaza es potenciar el centro histórico, el turismo, las actividades y las industrias creativas y buscar que el centro histórico, la plaza Alfonso López, sea un detonante de toda lo que es la economía creativa y de las actividades que se realizan alrededor de la plaza. La renovación de la plaza Alfonso López tiene un costo de 8.700 millones de pesos, inversión que ha generado críticas al gobierno municipal. Sin embargo, el alcalde Augusto Ramírez Huía asegura que dicha inversión potenciará el turismo en Valladupar, especialmente en su centro histórico.